¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Freddy y les doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal. El día de hoy les traigo la reseña y mi experiencia con el suero para pestañas de la marca Flash. Este tipo de sueros alargadores de pestañas están últimamente muy de moda, así que yo decidí probar este. Ahorita les platico por qué. Así que si quieren saber toda mi experiencia de si funciona, si no y cómo lo utilizo, quédense viendo. Bien amigos, como les dije al inicio, estos sueros están muy de moda. Existe Dabalash, existe Lilash, existen cientos de serums de este tipo para pestañas. Yo me decidí ir por el de la marca Flash porque es más económico que todos los demás, pero no es que sea más barato, simplemente trae menos cantidad de producto y por eso el precio es menor. Pero bueno, creo que está bien para quien no quiera desembolsar lo que cuestan los demás porque vale prácticamente la mitad que los otros y pues está bien como para ir probando. Todos estos tipos de sueros tienen la misma finalidad, que es alargar las pestañas y hacerlas más tupidas sin necesidad de usar una mascada ni mucho menos, sino que estimula el crecimiento de las mismas, pues obviamente desde la raíz. No nos vamos a meter en polémicas de con qué ingrediente, si es bueno, si es malo. Investigué un poquito y sé que el tipo de ingrediente es un ingrediente que se utiliza para ciertas enfermedades en los ojos y que por accidente se descubrió que estimula el crecimiento de las pestañas. Y bueno, como les dije, no me quiero enrollar en eso, pero sé que así se descubrió el ingrediente con el que funcionan estos serums. Todos funcionan de la misma manera. De hecho, todos vienen en un formato de justamente delineador que vienen en este formato y traen un pequeño pincel como este. Y prácticamente todos vienen así. Este no también estimula el crecimiento de pestañas, sino que también te lo puedes poner en las cejas y prácticamente en cualquier zona que tú te lo pongas te va a crecer de ello en teoría. De hecho, también creo que Lilash o Davalash, una de esas dos marcas, sacó una versión especial para hombres que es literalmente lo mismo. Simplemente cambia el empaque y también es apto para ponérselo en bigote y en barba porque va a estimular el crecimiento en esas zonas donde te lo pongas. Por ejemplo, si tú eres hombre y quieres que te crezca la barba más tupida o tienes como huequitos entre la barba, póntelo ahí y te va a ayudar a que te crezca. Yo sí les soy bien sincero, el tamaño de mis pestañas me da exactamente igual, pero me daba mucha curiosidad ver si sí funcionaba y si sí te las hacía crecer. Y les voy adelantando y les voy diciendo desde ahorita que sí, sí funciona. Por lo menos este de la marca Flash, que es el que yo utilicé. Pero de todos los demás también he oído buenos resultados. De hecho, ahorita no sé si se noten. Por ahí me preguntaban en Instagram que si me estaba funcionando. Les había dicho que sí, pero que no quería traer la reseña todavía hasta que cumpliera los tres meses, que es el tiempo estimado en el que se van a ver los resultados finales. Empiezas a verlos desde la segunda y tercera semana, pero ya los finales cuando ves el pestañón, es que les digo no sé si se aprecia aquí para que lo puedan apreciar mejor. Vean, o sea, no se me veían tan largas ni tan grandes y aparte siento que sí se me ven más tupidas. Lo que sí saben que me di cuenta que de un lado se me ven más tupidas que de otro. Y no entiendo por qué, porque me lo pongo al mismo tiempo y solamente una aplicación, pero creo que es de este lado donde se me ven más tupidas que del otro. Déjenme ver en el espejo. Sí, o sea, de este lado las tengo como más rellenitas y de este lado no tanto, pero bueno, no sé, no todo podía ser perfecto. ¿Cómo se utiliza? Pues es muy sencillo. Como ya les enseñé el aplicador, es un delineador. Entonces lo sacamos, retiramos el exceso aquí en el frasquito y una sola vez y hacia una sola dirección nos lo vamos a poner en la línea de las pestañas. Ahorita voy a hacer como si me lo pusiera. Cerramos el ojo y así en toda la línea de la pestaña nos lo ponemos una sola vez sin regresar, sin restregar. No sé por qué, así lo dicen las instrucciones. Una sola vez. De este lado igual cerramos el ojo y nos lo ponemos en la línea de las pestañas una sola vez. Y listo. Recuerden siempre quitar el exceso porque no tiene por qué entrarnos al ojo. Este nos dice en la caja que está diseñado para ojos sensibles y personalmente yo tengo los ojos sensibles y no me provoca ni ardor ni nada. He leído de otras marcas que sí les arden los ojos o que se les enrojecen, pero por lo menos con este. A mí personalmente no me ocurre eso, ni ardor, ni comezón, picazón, nada. Y también de otras marcas leí que se les oscurecen los párpados. Con este yo ya llevo tres meses y me hubiera pasado. Yo creo que ya me hubiera pasado, entonces pues me atrevo a decirles que en mi caso pues no, no me oscureció ni el párpado, ni me hizo ojera, ni nada. No sé por qué hay personas que les reacciona así. Recordemos que todas las pieles son distintas, entonces no te garantizo que a ti no te vaya a pasar. Porque pues he leído que hay personas que con otras marcas sí les pasa, pero con esta no y a mí tampoco. ¿Cuál es la forma de aplicación? Pues bueno, ya les enseñé cómo y tenemos que utilizarlo todas las noches, una vez nada más, por tres meses todos los días. Es decir, nos lavamos la cara, nos secamos, esperamos que se seque muy bien la zona, hacemos lo que ya les enseñé y nos vamos a dormir. Podemos ponernos nuestro contorno de ojos, sí, pero hay que dejar que se seque bien el serum unos cinco minutitos y listo. Entonces los primeros tres meses lo utilizamos todos los días religiosamente sin excepción y después de los tres meses ya nada más sería como mantenimiento una o dos veces por semana. Recordemos, y si no lo saben se los platico, las pestañas suelen tener un ciclo de vida, entonces crecen a los tres meses y solitas digamos que se van cayendo. En el caso de las pestañas pues se van cayendo solitas y van haciendo nuevas, se caen y vuelven a salir. Entonces si dejamos de utilizarlo ya no nos van a estimular el crecimiento. Entonces si queremos siempre tener las pestañas largas es un producto que tenemos que utilizar prácticamente toda la vida, pero como les dije después de los tres meses iniciales ya pueden utilizarlo nada más como mantenimiento. Ese yo creo que sería su único punto negativo que no es un resultado permanente, sino que pues hay que estarlo usando siempre, siempre, siempre y su mantenimiento una vez a la semana o dos. Estaba leyendo en el manualito de instrucciones que si el oscurecimiento de los párpados es algo normal y algo que te puede ocurrir y aquí te lo dice. Sin embargo también nos dice que puede desaparecer con el tiempo. Les voy a leer qué dice. Algunos usuarios han informado casos de pigmentación leve en la piel donde se ha aplicado flash con el tiempo. Este efecto es temporal y desaparece al discontinuar su uso. No se ha registrado ningún caso de cambio en el color de ojos con el uso de flash y si estás embarazado en lactancia debes consultar con su médico y no se recomienda utilizarlo en este periodo. Como les dije me imagino que eso depende de las personas, pero a mí no me oscureció ni nada. Así que en resumen si quieren unas pestañas más largas se los súper puedo recomendar. Sí se nota la diferencia y no sé cómo funciona, pero también te las enchina. Yo siempre he tenido las pestañas chinas, pero te las enchina más de lo que ya las tienes. Sí he leído también eso, que muchas personas que las tienen muy muy rectas de aguacero se les enchinan también. O sea, como que ayuda a activar el rizo no sé por qué, pero funciona. Así que definitivamente por lo menos el de esta marca que es el que yo he probado se los puedo súper recomendar. Lo encuentran en Costco, en farmacias, en supermercados, en Amazon, en Mercado Libre. O sea, es muy fácil de encontrar y tiene un precio aproximado de 700 pesos y tiene una cantidad de producto. Déjenme les digo, porque aquí no dice, tiene nada más dos mililitros de producto. La competencia que, como les dije, vale el doble, trae también el doble de producto. Entonces este solamente trae dos mililitros, pero es lo suficiente para tres meses de uso. Yo llevo utilizándolo tres meses y le sigue saliendo y también me lo pongo en las cejas. Entonces, pues bueno, no sé cuánto tiempo más me vaya a durar. Supongo que quizá una semanita o dos semanitas más, porque no hay manera de saber cuánto hay dentro. Si ustedes ya lo han utilizado, déjenos aquí abajo su experiencia o si han utilizado de alguna otra marca. Igual déjenos si les oscureció el párpado, si les hizo alguna reacción. Ya saben que entre todos nos vamos informando y nutriendo un poquito de más información. De todos modos, las invito y los invito también a revisar algunas otras reviews para que comparen opiniones. Muchísimas gracias por ver este video. Si tienen alguna duda sobre el serum, si no les quedó claro cómo se utiliza, déjenmelo aquí en los comentarios. Y con muchísimo gusto les ayudo con lo que yo pueda. Y como les dije antes, también déjenos si han utilizado alguna otra marca o si les ha funcionado. Mi playera de Snoopy, yo la súper amo, o sea, las tenía que presumir. Está súper bonita. No me encanta Snoopy, pero la verdad está muy padre. Si les da curiosidad de dónde es, es de C&I. Me costó súper barata, como 150 pesos. Así que me encantó. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Dejar la campanita activada de notificaciones para que se enteren cuando suba otro video nuevo. Y también déjenos aquí abajo que quieren que probemos en el canal. Muchísimas gracias por verme. Les mando un súper abrazo y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Chau. 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 Chau.